El Teatro Independiente Argentino, porque ya hace años que está llevando miles de personas a distintas salas, en Buenos Aires también estuvo en algunos países, bueno, del exterior argentino, en Montevideo, fue un éxito también el equilibrista, entonces para nosotros es un gusto estar conversando ahora en Desayunos Informales con Mauricio Dayub, porque la Y griega se pronuncia Dayub, y ahora también está acá, haciendo temporada en Punta del Este, primera vez acá, ¿no? Sí, sí, y primera vez también, o segunda, que estamos intentando hacer temporada, no hacer una función suelta, sino que estamos en cartel de jueves a domingos, aquí en Enjoy está Roberto Moldaschi haciendo de punta a punta, un espectáculo que acaba de estrenar, y esta semana, porque está muy bien la temporada, agregamos el miércoles, así que más que de jueves a domingos, tengo que decir que estamos de miércoles a domingos. Es impresionante, y es una muy linda sorpresa, y también marca un poco cómo está la temporada en Punta del Este, que comenzó el equilibrista, acá en el Enjoy, el 15 de diciembre, así que está prendida fuego la temporada, y también la gente quiere ir al teatro. Sí, está buenísimo que también en Punta del Este, como en otras playas, como en otros lugares de Argentina, por ejemplo, como es Mar del Plata, la gente relacione vacacionar con la playa, y por la noche, no solo con la cena, los eventos, sino también con los espectáculos, ¿no? A las 22, que es una hora amigable, para el que subió de la playa ya se bañó... Exactamente, por eso la ponemos tarde a la función, yo voy a las 22, Roberto Moldaschi va a las 22.30. Hablemos del equilibrista, porque es una obra que es muy personal tuya, que tiene que ver con una historia de tu familia, pero que al momento de ponerla en escena ha provocado, o sea, conmoves al público, incluso yo fui testigo que la gente pasa por acá, lo saluda y le agradece, le agradece lo que les hace sentir en el teatro. Entonces, vos seguramente cuando la estabas escribiendo, ¿no pensaste que esto iba a pasar o sí? No, no, jamás pensé que iba a tener, bueno, no solo los premios que he recibido, que ha sido en todas las temporadas que estuve, premios que no había alcanzado nunca, había ganado mejor actor, suponte, o mejor autor, pero nunca el oro como el mejor espectáculo de toda la temporada, como me pasó en Buenos Aires, en Mar de Plata, o el Conex como mejor espectáculo de la década, no, son todas cosas que no se pueden imaginar cuando uno trabaja. Es más, yo pensaba que estaba haciendo un espectáculo para darme un gusto, un gusto personal, un poco porque estaba contando una historia propia, que había significado algo muy importante en mi vida, y también porque quería hacerlo de una manera que fuera muy particular, celebrando un poco muchos años en esta profesión, con esta vocación tan clara, tan diaria, tan obstinada que tengo. Das todo en el escenario, ¿no? Porque también tiene mucha entrega física. Sí, homenajeo un poco a esos actores que yo admiraba cuando era chico, que eran capaces de hacer todo sobre el escenario, como Chaplin, como Buster Keaton, para eso manejo más de 30 objetos en el escenario, aprendí a tocar un instrumento, hago equilibrio arriba de la cinta, casi por encima de la cabeza de los espectadores, todas cosas que aprendí, porque quería hacer un espectáculo que no fuera contado de manera directa o mostrado, sino que fuera aludido, que la gente se lo pudiera imaginar. Y yo creo que eso es lo que pasa, por eso es que los que vienen solos quieren volver a verla con sus padres o con los hijos, porque es un espectáculo que nuclea mucho a la familia, y sobre todo a lo que somos de verdad, a lo que la realidad no valora de nosotros. En general, los condicionamientos sociales hacen que uno valga por el trabajo que tiene, por el auto que tiene, por el barrio donde vive. En cambio, el equilibrista te lleva a valorar cosas mucho más simples, más sencillas, y al mismo tiempo más profundas. Por eso creo que al mismo tiempo, ojalá, que nos emociona, nos divierte. Es difícil que los espectáculos se mezclen las dos cosas, ¿no? Nos reímos en las comedias y nos emocionamos en los dramas. En el equilibrista pasan las dos cosas al mismo tiempo. ¡Guau! ¿Cómo fue el génesis de la historia? Porque fue encontrarte con algo que tiene que ver con el origen de tu familia, y fue ahí que empezaste a ver cosas de vos y de tu vida. Sí, bueno, fue muy shockeante porque yendo a rodar una película a Yugoslavia, como llovía, me dieron dos días libres y yo fui a conocer el pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela, pensando que no quedaban familiares, que no había nadie, porque mi abuela me había dicho eso, que no recordaba la dirección. Yo fui a golpear puerta por puerta. Entré en varias casas porque, como no hablaba italiano, creían que era familiar de ellos. Ellos me llegaron a servir el licor de naranja que hacen ellos con los árboles de la cuadra y me lo daban para que yo también supiera lo que habían tomado mis abuelos. Y cuando logramos hablar el italiano que podíamos, porque ellos hablaban dialecto, encima era más cerrado, y no coincidían los apellidos, se decepcionaban muchísimo, pero como ya había entrado y ya estaba en el living, querían que me quede a comer, muy como son los tanos, ¿no? Nada, y así, golpeando puerta por puerta en una casa muy parecida a donde yo vivía cuando era chico, el apellido hizo Alcoyana y llamaron a alguien, me vinieron a buscar y me llevaron a una casa donde ya me estaban esperando, enterados de que yo estaba, unos 25 italianos que eran todos familiares, que hacía más de 55 años que esperaban una carta o un llamado de mi abuela que se había ido y nunca más había vuelto, y yo ni toda mi familia sabíamos por qué. Esa noche, en esa cena increíble, me enteré las razones de por qué la familia había estado tan separada durante tantos años, y después tuve que volver a mi país, encontrarme con mi abuela y decirle, abuela, estuve en tu pueblo, en tu casa, y mi abuela, sin dejarme hablar demasiado, se agarró la cabeza y me dijo, explotó la bomba en Italia, y bueno, eso hizo que yo tuviera que conectar a las dos familias porque me habían dado una valija con un montón de recuerdos y de regalos para ellas, pero que solo se los podía entregar con la condición de que las dos hermanas, después de 55 años, pudieran volver a hablar juntas, ¿no? y mi abuela se negó al principio, no quiso, pero después me dijo, bueno, está bien, espérame de acá, y se fue, pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no volvía, y al rato volvió vestida y peinada como para encontrarse personalmente con su hermana, y yo me apuré a discar el teléfono, y cuando me atendieron. Cortó justo cuando nos estaba contando esta maravillosa historia, Mauricio Ayub, que recuerdo cuando lo tuvimos acá en el piso, y que le preguntábamos, un hombre que ha hecho teatro, que ha hecho televisión, que ha hecho cine... Bueno, estaba hablando, ¿no? ...de precisamente esa película que fue a rodar. Claro, y que era lo que más lo movía, él decía, era el teatro, y cuando le pregunté, ¿y qué te dejó el teatro? Se emocionó y se puso a llorar, porque el teatro es un integrante más de su vida, de su familia, así que bueno, un fenómeno con esta obra, lástima que bueno... Dicen que está buenísimo, bueno, Lucía... Totalmente. ...la compañera fue, dice que quedó impresionada. Tengo entrada para ir a verlo el domingo. Bueno, el lunes nos contás todo. ¿En serio? El domingo. No, mentira. Sí, te juro, me invitaron a unos amigos para ir a verlo, ayer me llamaron. Ahí capaz que le termino preguntando por la historia a la abuela. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Bueno, un fenómeno. Mientras tanto, a ver si podemos recuperar el móvil. Lo linda que está en Adia Fumayo de Ciccone. Ay, gracias, gracias. Hoy sí cumplí, me hice ondas, da y feliz, porque a ella le encanta hacerme ondas. Así que hoy... Las ondas son en el pelo de Nadia, ¿no? Las ondas, claro. Y sí, ¿dónde van a ser, señor? No. No, porque me dice que tengo poca onda. No, 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 usted tiene... Pero poca onda tendrás... Y alguien habla. Poca onda tendrás vos. Bueno, Dai... Tan peleadora. Dai que viene todas las mañanas... Todos los Dai. ...deja, no, todos los Dai que vienen y nos deja así el pelo. Bueno, para Amor Mío. Y ustedes también pueden ir. ¿Saben dónde está Amor Mío? En Soca 1313, esquina Gestido. Pueden llamar al 2709-2313 y ahí reservan su hora y su lugar. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa. Por las dudas, si no, retomamos el contacto. El equilibrista en Enjoy Conrad va miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a las 22 horas por aquellos que están por el lado del Este y quieren ir a disfrutar un buen espectáculo. Hacemos pausa, ya venimos. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.